¿Qué tal? Les saluda Carlos. Vamos a analizar los movimientos que hemos tenido, sobre todo después de la importante noticia, nóminas no agrícolas del pasado viernes. Aquí tenemos la gráfica del euro dólar americano. Vamos a analizar la gráfica del euro de futuros, que es exactamente la misma gráfica, pero con un volumen de un exchange centralizado. Recordemos que tras esta señal, con esta punta al ciso cerrando los niveles bajos, hablábamos de esperar una corrección y una señal de reversa. Antes de la parte alta de esta vela, para posicionarnos en venta curta. Muchas veces los traders institucionales aprovechan las noticias, porque ellos necesitan posicionarse con una enorme cantidad de contratos, y sobre todo si la noticia es en sentido contrario de donde ellos requieren posicionarse, es excelente, porque cientos de miles de traders, siguiendo la noticia, se van a posicionar en dirección de la noticia, y ellos pueden ya sea liquidar su posición, o entrar en la posición con sus cientos de miles de contratos, teniendo quien tome el otro lado del trade. Fue exactamente lo que tuvimos el viernes pasado, tuvimos un movimiento al cista, y esa es la reversa que esperábamos. Una gran cantidad de volumen, clara, vela, envolvente. En la gráfica de una hora también la podemos ver muy claramente. Vamos a mostrar un pequeño video de cómo, conociendo las técnicas del trader institucional, en una sesión de trading room, de entrenamiento, a un grupo de traders, pudimos prever, antes del movimiento, esperar el movimiento, y posicionarnos en la hora correcta, y en la dirección correcta. Como les había mencionado el día de ayer, el día de hoy tenemos la importante noticia, nóminas no agrícolas. Esa noticia es una de las tres noticias, podríamos decir, más importantes del mes. De extremo a extremo, en el euro hemos tenido un movimiento cuando inició el ciclo del cista de 275 pips, y la hora de 90 de ADR. Tenemos un triple techo con divergencia negativa. Entonces, es posible que estemos al final del ciclo del cista. Vamos a ver qué movimiento tenemos ahorita con la noticia importante. Tenemos una importante señal de reversa con una considerable cantidad de volumen. Estaremos viendo la posibilidad de tomar un trade bajista. Tenemos el movimiento. Exactamente lo que esperábamos, la aguja. Esperemos de un punto para entrar el dólar canadiense, y era lo que esperábamos. Recuerden un movimiento bajista. Y podremos tener una oportunidad. Completando el ciclo bajista. Bien, aquí estamos al final de la sesión. Sucedió justo lo que esperábamos, justo lo que mencionamos antes de que saliera la noticia. La importante noticia, nóminas no agrícolas, que tuvimos el día de hoy. Noticen que la noticia fue negativa. Fue marcada como rojo, negativa para el dólar americano. Por lo tanto, que se espera, que el dólar americano baje, que el euro suba. Sin embargo, ya habíamos leído nosotros en la gráfica que el trader institucional estaba al final del ciclo alcista. Y él buscaba liquidar. La posición fue perfecta para su venta. La noticia es negativa. Para el dólar americano, los traders esperan que el euro continúe subiendo. Y el dólar americano baje. Ahí esta aguja penetra a los máximos. Ejecuta tantos stops como pueden. De todos los traders de rompimiento que dicen, oh, la noticia fue positiva. Entremos aquí. ¿Qué dijimos nosotros que esperábamos? Una reversa. Una aguja que ejecutar stops para nosotros entrar en el lado del trader institucional que está buscando liquidar su posición a largo plazo. Que él entró en estos niveles. Eso fue lo que hicimos exactamente. Dio dos oportunidades para entrar. Una cuando el precio baja por debajo de la apertura. Y el segundo con esta corrección. Tenemos aproximadamente 57 pips de ganancia. El otro trade, exactamente lo que esperábamos también. Usando la correlación entre divisas. Iban a penetrar estos niveles, los mínimos en el dólar americano o dólar canadiense. Y en esta ocasión repasaron el nivel dos veces. Nótese, este penetra los niveles. Ahí la reversa regresan para absorber el resto de las órdenes. Y este movimiento o impulso bajista penetra los mínimos todavía anteriores para cualquiera que se posicionó al cista. Al ver esta reversa y puso su stop demasiado cerca, le ejecutan el stop. Si primero entraste aquí en venta corta, esperando que continúe bajista el dólar americano por la mala noticia. Ejecutan aquí tu stop y absorben tu orden. Si después dijiste, no, va a ser largo. Y entras en largo acá y pones tu stop aquí para no perder mucho. O cerca de la vela donde entraste. Llegan, penetran el nivel, absorben tus órdenes y se mueve al cista. Nosotros entramos aquí en este nivel. Del lado del trader institucional. No siguiendo la noticia, no siguiendo los rompimientos, no siguiendo lo que habíamos leído en las gráficas. Como mencionamos antes de ver el movimiento. Sucedió lo que esperábamos, entramos en el trade. No sucede lo que esperábamos, no entramos en el trade porque no estamos leyendo correctamente el mercado. Pero ahorita pudimos leer claramente las cartas del trader institucional. Y tenemos, como podemos ver, 49 pips en un trade, 55 en el otro, 2 trades solamente. Pagando spread solamente una vez en cada uno y tenemos más de 100 pips de ganancia. Bien, como pudimos ver, por eso es muy importante entender las técnicas que utiliza el trader institucional y los problemas por los que pasa para posicionarse con su enorme cantidad de contratos y como podemos beneficiarnos de esas señales o de leer sus cartas en la gráfica para posicionarnos en la dirección correcta en vez de entrar en estas sacudidas que necesita realizar para poder completar su línea. Encontro la dici Más Más Gracias por ver el video